hola amigos este este día vamos a voy a realizar un portavaso personalizado de sailor moon pero para esta ocasión vamos a ocupar lo que viene siendo una luz led si esta luz es led vamos a formar lo que viene siendo la luna aquí y de pura luz led aunque salga un poquito más gruesa y esto va a quedar así por fuera ok y vamos a trabajar sobre esto y ya una vez que esté la luna vamos a cubrirlo con un poco una capita de resina transparente vamos a dejar que seque unas unas tres horas cuatro que ya estés y entonces voy a preparar resina color rosita bajito y vamos a poner encima de lo que viene siendo la el portavaso para cubrirlo y posteriormente voy a mandar a imprimir el logo de la silueta de sailor moon en este papel holográfico en la cricut maker se le va a poner la parte que ya cuando desmoldemos en la parte de arriba si el logo y este y vamos a obtener nuestro nuestro portavaso personalizado con luces led de sailor moon este es un mini resumen sí y pues bueno yo tengo estas luces led que compro yo en en amazon ahorita así todas vienen verdad entonces hay que quitarle los tornillos quitarles el plástico y volverle a atornillar todo para que enciendan bien no sé si es canción ave pero aquí está un plastiquito que hay que quitárselo para que ahora sí encienda la luz led si estas luces led me han salido muy buenas ya he pedido varias veces para mis lamparitas para para un montón de proyectos que he hecho con estas luces led y no me han fallado así que las recomiendo y aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de amazon donde las he comprado sí y por bueno voy a utilizar la resina de yo pinto que es la que venden aquí en mi ciudad y este y pues bueno vamos a primero lo que viene siendo a formar la la luna sale bueno sólo va a ser el cámara rápido porque si me voy a tardar bueno amigos pues ya armamos la luna ahora lo que vamos a hacer primero es preparar resina y ponerle una capita para que se peguen las luces led aproximadamente lo voy a dejar unas cuatro horas más o menos y después voy a preparar resina con pigmento color rosado sale para poner ya viene que viene siendo en toda la parte de arriba que vamos a preparar la resina y todo listo como ya les había comentado en un vídeo anterior que tengo una cajita especial de de plástico donde ya nada más tengo mis cosas y lo tapó sí este voy a hacer la parte de esta que les digo que nada más para cubrir que se quede pegada a la luz led con resina transparente y cuando lo voy a aprovechar para ponerle resina a una funda que me encargaron y pues bueno voy a utilizar la resina yo pinto voy a utilizar estos vasitos de silicón que ya tienen la medida que pongo esto voy a poner un poquito más para la funda pues voy a aprovechar de una vez entonces preparo la resina recuerden que de 3 de 3 a 5 minutos lentamente para que no genere mucha burbuja y si tiene burbuja con el spray de burbuja o con el mechero sale entonces pues vamos a preparar la resina y a vertirlo acá en el molde y bueno ya está un poquito viejito pero la verdad si le ha dado muy buen uso y sale todavía muy bien las piezas sale entonces vamos a preparar la resina bueno amigos ya dejamos secar ahora voy a hacer la mezcla para la parte de arriba que lo voy a hacer color rosa para eso voy a utilizar este pigmento como color rosa perlado que es de para uñas y le voy a añadir un poquito de estos y voy a utilizar bueno la misma resina vamos a devolver de 3 a 5 minutos lentamente y ya saben se genera burbujas pueden usar el mechero o el eliminador de burbujas sale vamos a revolver la resina ya de los que voy a subir aquí en la cricut brevemente les explico cómo lo hago voy a utilizar este vector y lo que voy a hacer es limpiarlo en este caso voy a nada más darle un clic aquí y solito se va a quitar voy a quitar este pedacito y este pedacito de la luna porque esta luna ya ya la tenemos hecha con las luces led entonces ya único con el borrador le quitamos lo que viene siendo la orillita de todo de todo el de toda la luna si estoy buscando una que nada más tuviera así que tuviera buena calidad pero no encontré entonces este ya nada más lo lo limpio sí porque al momento de cortar luego puede la maquinita cortar todo esto ya nada más se limpia bien se quita la luna sí porque es la que vamos a tener ya hecha con las luces led ya le damos aquí vista previa ok está listo ya le damos cortar imagen así lo guardamos y miren aquí está con luna ya casi sin luna entonces aquí insertamos la imagen ven ya nada más lo hacemos del tamaño de lo que viene siendo el el portavasos si y le vamos a dar en hacerlo yo me baso en en este tapetito si de acuerdo a la medida por ejemplo que digamos que ya está listo ya nada más le damos continuar si y aquí escogemos lo que viene siendo el vinil este que voy a usar es el vinil holográfico y le voy a dar aquí más y ya después ya nada más le damos clic al botoncito de la crico que es este en la maquinita y se va a mandar a cortar ok muy bueno amigos ya está aquí el molde vamos a sacarlo miren como se ve y pues aquí ya tengo la sailor moon este ya la recorte con la crico como vieron aquí en el vídeo aquí está el portavasos y bueno vamos a pegar lo que viene siendo la sailor moon aquí si por eso voy a recortar la forma como ustedes vieron y vamos a utilizar este papel que se llama transfer de la crico y bueno se pega y se 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 pela bueno no se como se le dice creo que se dice se pela o se limpia y este y ya se pega aquí y ya pegamos a sailor moon y pues bueno vamos a hacerlo muy bueno amigos aquí viene el resultado como se ve ahora lo que voy a hacer es pintar la orilla color plateado de marcador de color plata este bueno también les comento que estos marcadores yo los vendo este son muy buenos son de aceite y tengo color plateado dorado y color bronce por si quieren aquí en la descripción de este vídeo les estaré dejando mi link de mi grupo de ventas coco lisa sale pues bueno vamos a proceder a pintar la orillita de color plata bueno amigos pues así es como queda este portavasos o más bien lo pueden usar igual también como como lamparita para tu cuarto de sailor moon incluso la pueden hacer de cualquier otro personaje esta fue uno siempre pasa viendo cosas en internet y pues bueno surgió la idea y pues esta se puede utilizar así como una lamparita o como un portavasos como ustedes lo quieran usar espero que les haya gustado la idea y pues bueno ya saben suscríbanse a mi canal activen la campanita vean los comerciales aunque sea uno me ayuda mucho y pues bueno ya saben cualquier cosa me pueden escribir y ahí está mi grupo mi grupo de venta se acuerda que también tengo a la venta los marcadores de coco color por si lo quieren lo necesitan pues bueno ya pues bueno cuídense y pues los dejo a coco lisa espero que les haya gustado este video hasta luego bye bye y Gracias por ver el video.